¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de las Excelentes Producciones En este caso volvemos con los revisados y después de esto tengo que filmar otro más, así que genial, mejor para ustedes ¿no? En este caso vamos a estar haciendo el revisado de este altavoz portátil, el cual no tiene el mejor sonido que hay, pero la verdad que está bastante bueno ¿Podría llegar a ser mejor? Sí, pero no, es un altavoz relativamente económico y bastante bueno y potente para el tamaño que tiene Ya lo vamos a poder ver cuando lo ponga, cuando ponga música, por eso no tendrá de acá Porque si lo llegas a intentar conectar con mi teléfono, no podría, porque como es, estoy grabando con él y no tengo tan mal, así que acá estoy, apañándome las Bueno, antes que nada, el format, el altavoz tiene obviamente el driver este grande que está por atrás de este plástico Voy a usar el destornillante por acá, el encendedor para ajustar donde está plástico, desde acá, todo este plástico, plástico con un LED en el centro, que yo recién lo, que pueden verlo ahora, ven, tiene un LED en el centro Y creo que hay otro que apunta hacia atrás, por eso creo que tiene otro que apunta hacia atrás, por eso creo que tiene otro que apunta hacia atrás, por eso que se ve el parlante también iluminado, perdón, el driver A ver, esto que es, esta parte, lo cual acá es más plástico obviamente, es simétrico, esto es igual que esto Y todo este frontal es plástico Acá tenemos una zona plateada Donde están los botones, los cuales serían de modo, este de acá Este sería para bajar volumen o retroceder canción Acá tenemos el de pausa Y escaneo Y acá tenemos el de adelante o sobrevolumen, ¿no? Acá tenemos un pequeño problema Lo que es el tema del escaneo Para que el celular sea detectado por, perdón Para que el parlante sea detectado por el celular La primera vez que lo hice Me costó, pero no tanto, como la reconexión O sea, ¿a qué me refiero? Cuando me conecté la primera vez Por Bluetooth estoy hablando, obviamente, ¿no? Sí, capaz que me equivoco porque son las 4 y 4 de la mañana Muy lindo No, bueno Me costó porque realmente lo ponía a escanear en mi celular Al mismo tiempo puse a escanear acá O sea, me al tobe presionado Intenté con un solo clic No aparecía No sé qué hice Y por fin apareció Y pude conectarme La primera vez, como les digo La segunda vez, o sea, cuando entender reconectarme Fue un suplicio total Porque logré que apareciera el teléfono El equipo ahí en el Bluetooth del teléfono Con el novia forma que se conectara Me saltaba un error de conexión O algo así, no me acuerdo bien Error de conexión, error de conexión Y tenía una cara de agarrar el parque Bueno, voy a arrojar contra la pared Gracias a Dios no es mío Porque si no lo hubieran hecho Bueno, vamos a proceder a escuchar así un poquito A diferentes distancias A ver cómo lo escuchan ustedes Esto es lo que tienen que enchufar el pendrive Y sale sonando Voy a bajar el volumen enseguida Vamos a cambiar un poco de distancia ¡Gracias! 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 Ahora vamos a proceder a sacarlo Aquí afuera, en el patio A ver qué tal se escucha desde acá ¡Gracias! 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 Bueno gente, como ahora pueden escuchar, suena relativamente bien. Se puede utilizar para hacer un bastante quilomba dentro de un departamento como el mío. Ni les cuento sacándolo del patio, como hicimos recién. Chiquitito así como lo ven, tiene bastante potencia. La verdad que no sé la potencia real que tendrá, pero está muy bueno. En la realidad está muy bueno, pero no esperen una hermosa calidad de sonido. Es bastante obvio, ¿no? Pero igualmente yo me esperaba un poquito más de este equipo. Pero, llegando a conclusiones, si fuese solamente para hacer quilombo y escuchar un poco de música de vez en cuando, sí, yo me lo compraría. Obviamente, yo, en mi caso en particular, tengo el equipo de música, así como guías ahí atrás. Ahí atrás. Si quieren un realizado de mi equipo de música, pídarmelo que yo lo haré contento. Me hará un vídeo más para el canal. Y bueno, sin más vueltas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Y nos vemos la próxima, ¿no? Bueno, suscríbanse acá abajo, a la derecha. Denle la manita arriba. Obviamente, like. Y denle a la campanita para que se enteren cuando subo un vídeo. Que no es muy seguido, pero por lo menos trato de subir un vídeo mínimamente de un vídeo de la semana. Pero me cuesta, la verdad, como no tengo patrocin ni nada de eso, me cuesta bastante. Y necesitaría ayuda de algún tipo, pero bueno, por la verdad no hay. Así que bueno, como dije, sin más vueltas, nos vemos en otro vídeo. Y chao, hasta la próxima.